¡Suscríbete al canal! Luego llegó a hacer una película de David Lynch, Corazón salvaje, incluso ganó un Oscar con Living Las Vegas. Luego empezó con películas de acción y alguna pues era realmente entretenida, como La Roca con Sean Connery o Ojos de serpiente. Llegó un momento en que cogió una especie de tipo de papel absolutamente descontrolado y todas las películas empezaron a ser igual. En Tokarev estamos un poquito en esa onda. Necesito ayuda. ¿Hasta dónde quieres que lleguemos? Hasta el mismo infierno. Aquí apunta la historia de Paul Maguire, un tipo que tiene un pasado turbulento, muy turbio en la mafia irlandesa. Pero bueno, el tipo se ha reconvertido, se ha convertido en un empresario de éxito, está casado y tiene una hija adolescente. Un día después de una cena llega a casa y se encuentra con que han secuestrado a su hija. El tipo entra en cólera. La película está dirigida por el español Paco Cabezas. Es conocido por cierta agresividad visual, como vimos en su película Carne de Neón. Y aquí utiliza bien darle cierto ritmo a la acción, pero también se ve que es una acción pobretona. Es una producción discreta para lo que Hollywood nos tiene acostumbrados. Y se ve, por ejemplo, en una secuencia automovilística que no da la talla, que da pobre. Y también incluso en las escenas de acción. Uno no se las acaba de creer, son muy cinematográficas y no cuadran bien. El guión es todo lo lineal que uno se puede esperar. Al principio hay un juego un poquito al despiste, donde hay una relación familiar. Es que uno ve que puede haber una trama dramática con cierta enjundia, pero al final acaba en un festival de violencia. Y ya está y no tiene más. Y tiene a Nicolas Cage en su faceta más desquiciada. Tío que arrambla con todo, que es capaz de cargarse a medio mundo. Y eso sí, unos secundarios que cumplen. Está Rachel Nichols, que hace de su mujer. Y luego Peter Stormare y un talludito ya, Danny Glover. Y no tiene más. Es una película, Tokarev, para amantes de la acción. Simple y pura. Y para los amantes de Nicolas Cage. Y para los amantes de la acción. Y para los amantes de la acción. Y para los amantes de la acción.